En otro tema, va en aumento el número de quemados por el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas. Más de 200 casos se han registrado a la fecha en el país. Antioquia está entre los departamentos con mayor número de lesionados. 209 quemados por pólvora se registraron en el país hasta la mañana de hoy, según el Instituto Nacional de Salud. 20 de ellos en Antioquia. Aunque la cifra ha disminuido en un 5% en el país, siguen siendo preocupantes las cifras de quemados. Para esas alturas, supongo que la conciencia debería estar en que el uso de pólvora está bien. Era una tradición de hace mucho tiempo, pero de pronto la inconsciencia de la gente con los niños quemados, de aquellos adultos como que mira, no te va a pasar nada. Sobre todo pensando en los animales, en las aves. En lo que va corrido de este mes, en Medellín se han reportado 8 personas quemadas por el uso de pólvora, 7 adultos y una menor de edad. El uso de pólvora en Medellín es una cultura que viene hace muchos años y lastimosamente es algo que para nadie deja algo bueno. Las familias dejan a personas heridas, las personas en verdad malgastan su dinero haciendo esto, entonces no veo beneficio para ninguno. El 68% de los quemados en el país han sido manipuladores de la pólvora y un 22% observadores. Bueno, es un tema muy delicado y pues aunque es algo que es muy llamativo y como muy chévere, pues se podría decir, pero es algo peligroso y hay que tomarlo con responsabilidad y dejárselo pues a los expertos. Totes, cohetes, luces de bengala, voladores y volcanes son los artefactos que más lesiones han causado, entre quemaduras, amputaciones, daños oculares y auditivos. No, 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 no.